Vinimos a dos encuentros principalmente, desde la Federación del Chubut, acompañando a los colegas de la Región 3 para poder capacitarlos y para poder compartir y aprender también. Es un ida y vuelta de trabajo. En este caso hubo una capacitación de pedagogía el día sábado, avanzado, para toda la Regional 3 y el día domingo los acompañamos con el examen de aspirantes, un grupo bastante amplio este año de aspirantes para bomberos de Comodoro Rivadavia. Fue todo un examen práctico que se hizo y un acompañamiento a los instructores. ¿Qué importancia tiene este tipo de capacitaciones que desarrollan en la pedagogía en un principio y en la práctica que están desarrollando aquí? Es vital, es vital para seguir en el camino de profesionalizar la tarea del bombero. Hay un cambio de lógica importante que es el de formar a partir de capacidades. Está alineado con la propuesta Bombero Nivel 1 de la Academia Nacional de Bomberos, que en Chubut tiene ya unos años, tiene dos o tres años, y Chubut tiene su diseño curricular propio alineado con esta propuesta desde el año 2019. Se trabaja muchísimo y se intenta básicamente porque, bueno, es un cambio de lógica importante. Habitualmente o históricamente aprendíamos de las partes al todo, de pequeños contenidos a la resolución de una situación. Esta propuesta es entender que desde las funciones del bombero siempre estamos resolviendo problemas complejos y a partir de ahí reconocer qué capacidades se necesitan y en esas capacidades qué contenidos.